hola amigos de mundo android manía si quieres tener android marshmallow en tu teléfono moto g primera generación segunda y tercera generación tal vez este vídeo te puede interesar no te muevas y bien amigos como les venía diciendo vamos a explicar cómo hacer la instalación del android marshmallow en nuestros dispositivos moto g3 moto g2 y moto g primera generación esto es con la rom ciano g mode versión 13 actualizada es la rom estable oficial de ciano g mode bueno para esto necesitamos tener desbloqueado el bootloader y tener instalados los drivers de motorola motorola de base manager que en la descripción del vídeo les voy a dejar el link de instalación bueno vamos con el procedimiento bueno lo primero que vamos a hacer es descargar el archivo gaps que son las aplicaciones de google vamos a este link que les dejaré en la descripción del vídeo y vamos a seleccionar el tipo de gaps que queremos obviamente vamos a escoger android 6.0 ahí nos describe el diferente tipo de de gaps que tenemos yo les aconsejo que escojamos la mini o la micro y vamos a descargarlo y les recomiendo que esto lo hagamos en una sola carpeta luego nos vamos a la página de ciano g mode que también les dejaré la descripción del vídeo y vamos a ir en la parte de descargas a buscar abajo en motorola donde encontramos las diferentes marcas de motorola ahí encontramos moto de primera generación segunda y tercera generación en este caso en el vídeo yo lo voy a hacer con el moto g1 pero el procedimiento es exactamente igual para las demás referencias vamos a descargar la última rom que nos aparece ahí que es la la más estable la que ya no presenta books y la vamos a descargar también en la carpeta en una carpeta local bueno una vez tenemos descargados la rom y las gaps vamos a pasarlas al teléfono a la memoria interna en el caso del moto g o a la micro s en el caso de la versión 2 y la versión 3 del moto g y esperamos pacientemente a que los archivos pasen perfecto en la carpeta donde local del computador donde estamos descargando los archivos también es recomendable descargar el plata por tools que es el mismo adve tools y el team win recovery project o el twrp que es el recovery que vamos a instalar en la descripción del vídeo también les dejaré el link de descarga de cada uno de estos y el team win recovery de cada una de las referencias bueno vamos a descomprimir el adve tools o el plataforma tools perfecto ahí ya lo tenemos descomprimido vamos a ir atrás y vamos a vamos a renombrar el archivo el instalador del team win recovery project yo en este caso aconsejo que lo renombremos como twrp esto para que se nos facilite los comandos que vamos a editar más adelante entonces copiamos el twrp ya renombrado dependiendo de la referencia que sea no importa el procedimiento es el mismo lo vamos a pegar dentro de la carpeta del adve tools o el plataforma tools bueno ahora vamos a ejecutar la ventana de comandos lo que vamos a hacer es copiar la dirección de la carpeta donde ubicamos los archivos descomprimidos del plataforma tools vamos a inicio ejecutar cmd que es la ventana de comandos una vez la tenemos vamos a entrar en la dirección de la carpeta de los archivos descomprimidos entonces vamos a editar varias veces cd punto punto hasta quedar solamente en c perfecto ahí vamos a entrar en la carpeta de los archivos descomprimidos necesitamos cd espacio y la dirección de la carpeta que acabamos de copiar en la ruta esto para que nos funcione el el plataforma tools o el adve tools y para que nos funcione los comandos los comandos fastboot perfecto ya estamos dentro de la carpeta ahora vamos al teléfono lo apagamos y vamos a oprimir volumen abajo sostenido luego de esto la tecla power esto para entrar en modo fastboot perfecto perfecto una vez entramos al modo fastboot vamos a conectar el cable usb del teléfono al computador sobra recordar que debemos tener previamente instalados los drivers de motorola instalados el motorola device manager y lo recomendable es esperar unos dos minutos a que el tele a que el computador reconozca el teléfono si no lo reconoce podemos reiniciarlo y hacer el procedimiento perfecto esto lo sabemos porque en la barra la barra del computador nos va a aparecer un mensaje que está reconociendo un dispositivo perfecto una vez reconocidos los drivers reconocido el teléfono vamos a agitar el siguiente comando fastboot flash recovery y el recovery que es twrp.img que es el archivo que renombramos que pegamos dentro de los archivos descomprimidos este es el archivo recovery una vez damos enter a este comando vemos como en el teléfono carga automáticamente el archivo y podemos decir que en este momento tenemos instalado el recovery el team win recovery project perfecto ahí nos damos cuenta que en la ventana de comandos nos sale que el proceso fue ok bueno a continuación lo que debemos hacer es desconectar el cable usb lo podemos desconectar o si lo queremos dejar conectado no hay ningún problema vamos a entrar en modo recovery nos desplazamos con la tecla volumen abajo y con la tecla volumen arriba hacemos la selección esto en la versión 1 y la versión 2 en la versión 3 nos desplazamos con la tecla volumen abajo y con la tecla de power hacemos la selección perfecto una vez entramos al recovery ahí vemos que estamos en el menú principal con todos los botones por el momento nos vamos a centrar en el botón white que es para borrar los archivos que tiene en este momento en el almacenamiento interno nuestro teléfono vamos a seleccionar solamente estos tres el dalvin caché data y caché vamos a darle swipe to white si en el momento de instalar la rom nos arroja algún error vamos a hacer el procedimiento nuevamente con los tres y seleccionamos adicional a este el sistema solo si nos da error en el momento de la instalación de la rom perfecto bueno ahora nos vamos atrás nos vamos al menú principal y nos vamos a la opción de install ahí vamos a seleccionar donde tenemos nuestros archivos en el almacenamiento interno y nos aparecerá la micro sd en los modelos que tienen micro sd y vamos a seleccionar ahí vemos los dos archivos la rom y las las gaps que son los dos archivos zip vamos a seleccionar primero la rom y vamos a darle la opción a more chips que es para añadir más archivos ahí añadimos las gaps y ahí nos dice que tenemos dos archivos para instalar y vamos a darle switch to confirm to flash el automáticamente empieza a flashar la rom a cargarla al sistema y en este momento tenemos que ser muy pacientes yo acá acelero el vídeo pero el proceso se demora aproximadamente unos 10 a 15 minutos ahí vemos que ya está cargando el segundo archivo que son las gaps está esto se demora un poco menos pero también demora unos cuantos minutos yo acá aceleró el vídeo perfecto ya casi termina de cargar y tenemos cargados los archivos ya en este punto podemos decir que tenemos instalado android marshmallow en nuestros dispositivos moto g vamos a escoger las la opción rebote system que es para reiniciar el sistema bueno una vez le damos reiniciar ahí vemos el arranque común de cianohemote este proceso de arranque también tarda unos 10 minutos hasta yo acelero el vídeo para no hacer tan largo este tutorial así que debemos ser un poco pacientes bueno y apenas ingresa al sistema operativo entra como cuando compramos nuestro teléfono por primera vez que hay que hacer las configuraciones iniciales de fábrica las hacemos y ahí vemos que ya nos ingresa al sistema operativo android marshmallow ahí seleccionamos el launcher con el que queremos funcionar yo recomiendo el el de el google now y ahí vemos el menú con las aplicaciones instaladas ahí nos podemos ir a ajustes al menú de ajustes la información de teléfono para verificar que efectivamente tenemos la versión de android marshmallow y él y el inicio el logo del sistema operativo y el juego oculto que trae pues cada versión de android y bien amigos que más les puedo decir de android marshmallow que una de las ventajas para los dispositivos con micro sd es que podemos integrar el almacenamiento interno con la micro sd permitiéndonos instalar en su cantidad de aplicaciones sin afectar el rendimiento del teléfono bueno amigos pues esto es todo por hoy espero les haya gustado este vídeo tutorial recuerden que cualquier inquietud pueden dejarme la pregunta en los comentarios del vídeo y yo estaré atento a responder recuerden que pueden suscribirse para recibir más vídeos como este bueno amigos esto es todo por hoy nos vemos hasta un próximo vídeo tutorial chao bueno amigos y ya saben si este vídeo les fue útil pueden regalarme un like también pueden suscribirse y pueden compartir este vídeo pueden revisar el canal para ver más vídeos de su interés y nos vemos hasta un próximo vídeo tutorial